Es hablaros de la previa de Champions, la semana pasada ya volvió la UEFA Champions League y esta semana vamos a tener uno de los partidos más importantes, en concreto mañana en Anfield que es el que va a enfrentar al Liverpool y al Real Madrid en este sentido es un partido que yo evidentemente como aficionado del Real Madrid tengo muchísimas ganas de ver tengo serias reminiscencias de la final de la Champions del año pasado de la cual tuve mis más y mis menos con mi equipo porque evidentemente uno se alegra mucho de ganar una Champions no es algo tan habitual, pero no me gustó la manera que tuvo el Real Madrid de ganar esa Champions y eso también hay que señalarlo, eso es muy importante entonces para este partido, para esta eliminatoria a ida y vuelta la vida ha cambiado mucho para Real Madrid y para Liverpool yo creo que ambos llegan en un momento mucho más minimizado de lo que estaban en aquel momento me parece que en aquel punto el Liverpool era el mejor equipo que había en la competición y el Real Madrid era el equipo que mejor había competido y eso explica un poco cómo llegaron ambos a esa final pero en este momento el Liverpool está en una situación de prácticamente media tabla he visto la primera parte del partido contra el Newcastle que han jugado este fin de semana al Real Madrid evidentemente le veo todos los partidos y bueno, creo que ambos llegan muy minimizados creo que ambos están en un entorno donde van a necesitar verdaderamente de su gente en primer lugar y de replantearse mucho cuál es su idea futbolística sobre todo en el caso del Real Madrid vamos a ir un poquito a la previa voy a poneros por aquí los cromos que siempre creo yo que resultan un poco más favorables para ver un poquito la que yo creo que debe ser la alineación del Liverpool Alisson en portería me parece que es algo que se tiene que dar sí o sí no veo un equipo del Liverpool apostando por otro portero Van Dijk, por supuesto a mí Conaté me gusta mucho es un jugador que la verdad que me gusta bastante voy a abrir por aquí a la vez que estoy la página que siempre uso para ver un poquito las alineaciones ya sabéis que siempre os la recomiendo que es Yscout que es una plataforma de estadísticas de todo tipo de datos de rendimiento individual sobre fútbol y bueno, sobre eso vamos a construir un poco la situación del Liverpool en este momento porque ya os digo, para mí es un partido fundamental esta es la alineación que el Liverpool escogió el otro día y en ese caso sí que puso a Van Dijk y a Joe Gómez a mí Joe Gómez es un lateral o un central que me gusta pero yo prefiero a Conaté entonces no sé exactamente en qué momento de forma estará Conaté yo la verdad que es uno de los defensas centrales que más he seguido desde, entre comillas su nacimiento futbolístico porque ya cuando lo firmó el RB Leipzig a mí me parecía que era un defensa central brutal y que esa pareja con Upamecano la verdad que fue una de las mejores noticias de los últimos años de la Bundesliga entonces yo apostaría por Conaté pero claro todo esto es sin ver el entrenamiento sin palpar un poquito el vestuario si Klopp el otro día apostó por Joe Gómez y le salió bien pues bueno es posible que en algún punto vuelva a apostar por por Joe Gómez pero bueno yo creo que de inicio apostaría por esta pareja de centrales que me parece de lo mejor que tiene en cuanto a los laterales bueno el Liverpool se ha caracterizado en los últimos tiempos por tener una pareja de laterales que es difícilmente reemplazable a mi no se me ocurre explicar la historia reciente del Liverpool sin hablar de Alexander-Arnold y sin hablar de Robertson una pareja muy barata Robertson como todos sabemos creo que llegó del Hull City Alexander-Arnold es canterano y son dos jugadores que se complementan perfectamente que se entienden y que dan todo lo que necesita el equipo es verdad que Alexander-Arnold tuvo bueno ciertos sube y baja si queremos llamarlo así en su rendimiento pero me parece que es un jugador para este tipo de partidos después en el pivote yo creo que cualquier cosa que no sea Fabinho nos va a sorprender y bastante la verdad después tenemos una de las sorpresas de este año que es Vaisedic que bueno a pesar del apellido que es serbio él es nacido y criado en Galicia por lo tanto es español y juega creo de hecho en las categorías inferiores de la selección española para mí me parece que es un muy buen jugador quizá no hablamos tanto de él porque está en el Liverpool y porque quizá tenemos un poquito más de no sé si decir apego pero más cercanía con la liga española pero Vaisedic me parece que es un gran jugador y ser titular consistentemente en el Liverpool lo demuestra de esta manera y luego tiene varias alternativas yo creo que podemos hablar de que es un partido donde me parece a mí que hay que escoger y sobre todo teniendo en cuenta la situación que tiene el Liverpool que no es para nada la ideal hay que escoger jugadores que sepan jugar este tipo de partidos y yo creo que Jordan Henderson además del capitán y de uno de los referentes de este equipo me parece que es el indicado ¿no? después en la banda derecha todo lo que no sea que juegue Mohamed Salah es una sorpresa mayúscula me parece que la punta de lanza la tiene que ocupar Darwin Núñez aunque también es posible que juegue por la banda izquierda veremos a ver el otro día contra el Newcastle jugó de esta manera y luego vimos la la inclusión del último fichaje de uno de los jugadores yo creo más destacados de la última Copa del Mundo en cuanto a los a los goles que es Gapko y que creo que lo tengo por aquí pero no sé muy bien dónde lo he puesto vamos a ver cualquier cosa que no fuera esta sería una sorpresa evidentemente pues el Liverpool tiene muchísimas alternativas ¿no? en un momento determinado te puedo poner un jugador que a mí me encanta como es Thiago Alcántara ¿verdad? puede entrar Milner si hablamos de experiencia Firmino evidentemente pero me parece que es un Liverpool algo peor que el del año pasado yo creo que la salida de Sadio Mane no le ha venido bien al club la llegada de Darwin Núñez es por supuesto una muy buena noticia y también está por ver el asunto de Diogo Jota que ya ha venido teniendo algunos minutos y si hay un desatascador de verdad en el Liverpool ese es Diogo Jota pero bueno yo de momento apuesto por Cody Gapko con Darwin Núñez y con Mohamed Salah en las bandas ¿no? bien y hablando en clave Real Madrid a mí me parece que el Madrid en muchas ocasiones cuando llega a este tipo de partidos y no voy a caer en el clásico se transforma no se transforma el Madrid es un equipo que en muchas ocasiones y lo digo yo como aficionado del Real Madrid de cuna yo no me hice del Real Madrid toda mi familia lo es si hablamos de geografía el estadio más cercano al hospital donde yo nací es el Bernabéu por lo tanto madridista de siempre pero ni hincha total ni ultra es decir yo digo las cosas que me parecen y cuando el equipo juega bien lo digo y cuando el equipo juega mal lo digo y últimamente ando muy peleado muy peleado con el Real Madrid porque me parece que no se están haciendo las cosas bien a muchos niveles pero bueno yo creo que Courtois va a jugar no anda muy fino no creo que está en su mejor nivel evidentemente el mejor nivel de Tibú Courtois es el mejor portero del mundo yo creo sin discusión ahora mismo los problemas de lesiones que está teniéndole vienen pasando algo de factura pero a pesar de eso está a años luz de Lunin y me parece que es titularísimo salvo lesión después el Real Madrid tiene un verdadero problema en la línea defensiva tenemos a Fernand Mendy que no va a jugar porque está lesionado ya a mí y con todo el respeto hacia el jugador que yo no deseo que nadie se lesione ni muchísimo menos pero a mí Fernand Mendy no es un jugador que me guste y por tanto me alegro de que no vaya a participar en este partido ¿por qué? porque me parece desordenado me parece que es un jugador al que la principal característica que le tenemos que buscar a un jugador de primera división da igual la posición que ocupe es el control de balón si Mendy controla la pelota es un buen jugador pero nunca sabes si va a controlar la pelota y es un caos muchas veces entonces cuando es un jugador que lo único que tiene es físico y que se equivoca muchísimo y los errores que tiene los trata de tapar precisamente por esa exuberancia física pero luego además en ataque no es capaz de aportarte por ejemplo lo que te ha dado Marcelo durante tantos años Marcelo le salvaban sus características ofensivas que se iba de dos o tres en una jugada que te marcaba un gol que te ponía un pase de gol y con eso mirabas hacia otro lado con las carencias defensivas que tenía pero es que Mendy no tiene ni una cosa y tampoco tiene la otra entonces a mí me parece que Ferland Mendy no puede ser el lateral izquierdo titular del Real Madrid la verdad y lo sostengo de esta manera bien después como Mendy no va a jugar porque está lesionado ha habido todo tipo de soluciones hemos visto incluso a Camavinga Camavinga jugó incluso un tramo de la final de la Copa del Mundo jugando como el lateral izquierdo pero no tiene nada que ver con el lateral izquierdo Camavinga es un jugador de ida y vuelta de carriles interiores no es un tipo que te vaya a partir de la banda o que te vaya a superar a un extremo para poner un centro o que luego tenga ese timing para romperte una línea no es ese tipo de jugador entonces me parece que Camavinga lo ha sufrido lo ha sufrido no ha estado cómodo y lo hemos visto ha puesto su mejor empeño pero no lo ha conseguido no es un lateral izquierdo y ya está alternativas que tenemos bueno se ha visto de todo pero yo creo que la alternativa principal es David Alaba y es que si hay un lateral izquierdo en la plantilla del Real Madrid es David Alaba porque yo sé y entiendo que con toda la situación que se dio en el club con la salida de Sergio Ramos como llegaba Alaba gratis del Bayern le pusieron el 4 y vendieron como bueno se va Sergio Ramos pero entra Alaba que también es un defensa central y no David Alaba no es defensa central David Alaba puede jugar como defensa central pero su posición de partida donde verdaderamente se ganó el poder formar parte de uno de los mejores equipos del mundo como fue aquel Bayern o aquellos Bayern de Múnich fue como lateral izquierdo en una defensa de 3 puede ser central por la izquierda puede jugar incluso de pivote defensivo en un determinado punto pero Alaba es lateral izquierdo otra cosa bien diferente es que quizá la concepción que David Alaba tiene de sí mismo en este tramo de su carrera es yo soy defensa central eso ya es harina de otro costal pero analizando el fútbol David Alaba es lateral y en este momento no solo es el mejor lateral izquierdo de la plantilla del Real Madrid es el único por lo tanto todo lo que no sea ver a David Alaba como lateral izquierdo para mí es una sorpresa mayúscula bien por otro lado tenemos el centro de la defensa yo creo que Militao salvo lesión o sanciones es inamovible me parece que es un defensa central de lo mejorcito que hay no veo demasiado potencial de mejora en tanto en cuanto es un tipo que tiene muchísima velocidad es un tipo que además técnicamente está muy bien dotado necesita un poquito de saber estar en algún punto sí un poquito de experiencia puede pero me parece que para lo que necesita el Real Madrid Militao está perfectamente bien ahora el asunto es su acompañante yo creo que Rüdiger que es seguramente quien va a ocupar esa esa plaza no me parece un buen defensa central y lo tengo que decir y yo sé que es internacional absoluto con Alemania y sé que ha venido del Chelsea sé todo pero me parece que Rüdiger es no quiero ya os digo faltar al respeto ni mucho menos pero me parece que es la versión en defensa central de Eduard Mendy un poco más limpio contundente esa parte sí que se la podemos valorar pero tiene más errores de los que parece es un central aparatoso en muchas ocasiones y que no no termina de ser esa pieza que te deja tranquilo que bueno sabes que está allí Rüdiger que puede corregir que tiene esa lectura no me parece que sus acciones defensivas tienen más que ver con ser y perdón por la expresión un elefante en una cacharrería y bueno atropellar y llevarse a todos y entrar duro y está bien pero yo no creo que Rüdiger tenga que ser el central titular del Real Madrid en una línea de tres perfecto te puede valer con alguien justo por detrás de él que corrija lo que él no es capaz de dejar limpio pero donde eso no esté Rüdiger a mí no me parece que sea la pareja ideal dentro de este equipo lo tengo que decir ahora es mejor Nacho bueno Nacho es un buen jugador pero no es un defensa central del nivel Real Madrid sino llevaría muchísimos años siendo titular al menos desde que se fue Sergio Ramos no lo es es un tipo polivalente es un tipo entregado ojalá Nacho se retire en el Real Madrid y pueda ser uno de estos one club men pero para mí este es un problema es un verdadero problema evidentemente ya con Vallejo ni siquiera creo que haya nadie que pueda contar y y solucionar todo esto es es muy difícil primero porque la línea defensiva del Real Madrid no se ha destacado por su calidad al menos en esta temporada hemos pasado de verdaderos apuros contra prácticamente cualquier equipo la verdad pero bueno yo creo que visto lo visto y teniendo en cuenta la plantilla que hay Militao y Rüdiger van a ser titulares en este partido sorpresa sería todo lo que no fuese esto y después bueno vamos a verlo yo creo que el titular en la banda derecha es Carvajal no veo un escenario donde eso no se pueda dar también está la opción Nacho que es algo más fuerte si queremos físicamente que Carvajal pero bueno Carvajal evidentemente no es el mejor lateral derecho del mundo no es un jugador que tenga ese nivel superlativo que a lo mejor nos dejó ver en otro punto pero bueno yo creo que esta es la línea defensiva que va a formar Carlo Ancelotti justo por delante hay que ver porque no tengo yo muy visto cómo está Chouameni me parece que es seria duda no porque esté lesionado sino por el ritmo de competición que puede tener a pesar de eso si hay que arriesgar en un partido yo creo que es este no me imagino un punto donde efectivamente veamos un no sé un partido más importante la temporada la liga está perdida el Real Madrid ya no puede ganar la liga va a poder pasar cualquier cosa pero con la distancia que lleva y con el nivel de fútbol que tiene el Real Madrid a día de hoy es muy difícil pensar en ganar la liga por lo tanto me parece que donde hay que poner los huevos es aquí me parece que Chouameni tiene que ser titular y tiene que empezar a demostrar un poco de lo que tenía Casemiro me parece que es un buen jugador que todavía está en crecimiento y que vamos a ver dónde puede acabar y luego bueno yo creo que Carlo Ancelotti tiene tienen su experiente bastantes ejemplos de esto que yo voy a decir cuando tiene que ir a los partidos de este tipo siempre va con la guardia pretoriana y está bien no nos vamos a meter ahí ahora cuál es esa bueno es Modric es Kroos es Valverde por la banda derecha verdad para un poco equilibrar ese centro del campo es Karim Benzema arriba y es Vinicius Jr por la banda izquierda yo creo que este es el Real Madrid claro veréis que hemos pasado mucho tiempo analizando la defensa pero muy poco analizando del centro del campo para adelante porque verdaderamente lo único que podría hacer en este caso Ancelotti sería decir bueno Ceballos vas a entrar porque estás teniendo un buen nivel porque la afición ahora de repente parece que está enamorada de ti y porque estás haciendo las cosas bien pero yo no creo que Ceballos a pesar de que Kroos ya esté en un punto cada vez más bajo de su carrera sea el mismo tipo de jugador y muy raro sería que Carlo Ancelotti se jugase todo en Anfield con Ceballos no lo sé no lo creo me puedo equivocar pero la sensibilidad que yo tengo es que va a jugar con su guardia pretoriana y después es que no hay mucho más porque Kamavinga me parece que es un jugador en este punto de su carrera y con este Real Madrid para una segunda parte para meterlo en el minuto 60 y con ese físico verdaderamente dominar Eden Hazard no contamos con él para nada la verdad Marco Asensio es un buen jugador pero que no creo que tenga participación de inicio porque Valverde es bastante más en muchos sentidos y luego bueno Mariano que no cuenta para nada que los minutos que tiene son muy poquitos un minuto aquí dos minutos en otro partido y muy poco más y Rodrigo que es uno de los puntos claves de este directo y del que me gustaría hablar después con todos vosotros porque me parece que el Real Madrid tiene un problema encima de la mesa con Rodrigo que para mí es un clack total me encanta pero bueno vamos a ver cómo creo yo cómo afrontaría yo este partido cuál es la lectura que yo podría aplicar en este sentido vamos a pasar a las fichas como ya sabéis son un poquito más ágiles y veréis viendo un poquito cuál es el desarrollo de Liverpool sobre todo el otro día lo que duró el partido contra el Newcastle que fue hasta que el portero del Newcastle Nick Pope bueno pues decidió salir en una cosa muy extraña meter la cabeza a los pies de Salah fallar con la cabeza y llevarse el balón con la mano momento en que fue expulsado y el partido se acabó el único momento en que el Liverpool no las tenía todas consigo un Liverpool que ganó 2 a 0 con goles de Darwin y de Gabco fue precisamente cuando el Newcastle fue a por él cuando hubo una presión adelantada cuando nos dimos cuenta de que bueno con Ateno estaba jugando el otro día estaba jugando Joe Gómez pero bueno uno y otro son lo mismo en este sentido cuando tienes es un equipo que se da cuenta de por dónde sales y te obtura esos caminos se planta donde a ti te molesta ¿va a hacer eso el Real Madrid? no no lo va a hacer el Real Madrid es un equipo de bloque medio medio bajo y contragolpe Vinicius a la espalda ese es el lema de este Real Madrid y a mí eso no me gusta porque a mí me gusta que mi equipo sea protagonista y me gusta centrarme a ver un partido donde las intenciones son lo más ofensivas posible no se trata de salir a tumba abierta pero se trata de salir a dominar a que las cosas que pasen ocurran porque tú quieres que ocurra esa para mí es la principal clave ahora ¿cómo va a plantear el Madrid de este partido? bueno yo creo que va a poner lo que os he dicho un bloque medio con Toni Kroos muy acostado sobre la banda Chouameni Rudiger Militao y Carvajal Valverde doblando por fuera lo cual en algún punto puede terminar de conformar una línea de 5 con Alaba de lateral izquierdo con Valverde de lateral derecho y Carvajal Militao y Rudiger como defensas centrales esto es algo que ya hemos visto en muchos partidos y luego la dinámica de Luka Modric en un espacio muy liberado porque Benzema suele jugar más sobre el otro sector con Chouameni protegiendo en medio con Toni Kroos lanzando esos contragolpes y con Vinicius Junior ganando desde la banda al medio este es el Real Madrid es un planteamiento muy parecido al que vimos en la final de la Champions la temporada pasada y que yo creo que sigue totalmente vigente para este partido ¿no? ¿qué es lo que yo creo que va a hacer el Liverpool? bueno el Liverpool está obligado juega en Anfield juega ante su gente está en una temporada muy mala de Premier League la verdad y por lo tanto yo creo que va a tratar de apostar a Cody Gapko que no es un delantero centro al uso es un llegador es un hábitat más bien de la media punta ¿no? más de este de este punto con Darwin Núñez entrando sobre sobre ese sector vamos a empezar a dibujar unas cuantas líneas para dibujarlo un poquito mejor y marcando esos esos desmarques por el intervalo que pueda haber entre Carvajal y Militao ese es Darwin Núñez el gol que le hizo el otro día el Newcastle es exactamente esto con un control exquisito y una buena definición ante Nick Pope y luego bueno tener a Salah muy metido por el medio también por este intervalo y también por este Salah así que puedes coger un poquito más o puede incluso venir a a recibir siempre va a tratar de buscar la espalda de Toni Kroos y la salida de Rüdiger ahora hablaremos sobre eso después Henderson más o menos por este sector Vaisetich que es un jugador con ida y vuelta es un jugador además que no es que sea el más técnico de todos pero tiene buena capacidad con la pelota Robertson Alexander Arnold Van Dijk y Konaté me parece que este va a ser el partido que vamos a ver en Anfield apuntes cosas interesantes que debemos señalar lo de Salah el partido está aquí para mí ¿qué es lo que yo trataría de incidir mucho? bueno Salah te va a hacer esto Salah te va a hacer esto o Salah te va a hacer esto son las tres alternativas que tiene Mohamed Salah que ya no está en aquel tramo de su carrera de aquella temporada de meter 50 goles pero que sigue siendo un jugador de primer orden ¿no? entonces cuando Salah tenga la pelota el Real Madrid tiene que estar muy atento a la carrera de Darwin Núñez ¿no? ese típico pase de zurdo al segundo palo que tantas veces le hemos visto salvando las distancias por ejemplo a Leo Messi ¿no? pero más que cuando Salah tenga la pelota para mí el Real Madrid debe tomar una decisión muy importante cuando Salah no la tenga pero la vaya a recibir y es la siguiente ¿quién se encarga de él? porque Salah va a estar loco pero loco de que sea Rüdiger el que salga por él si es Rüdiger el que sale o Salah va a sacar una falta cosa bastante probable o va a dejar un hueco para un llegador que puede ser Cody Gavko que entre en carrera y termine por recibir a la espalda por eso os digo que este partido es muy importante para Chouameni porque esta carrera este marcaje a Salah es importantísimo esta ayuda si sale Rüdiger meterse detrás en la línea defensiva o si Rüdiger no sale ser él el que persiga a Chouameni para que Gavko pueda ser marcado por Rüdiger eso es fundamental y es uno de los puntos que debemos de señalar y que me parece que pueden bueno desatascar el partido verdad en algún punto yo creo que el Liverpool es favorito yo creo que las cosas que ocurran van a tener que ver con el planteamiento de los de Jürgen Klopp que finalmente vamos a poder ver una versión de Alexander Alonor por aquí de Robertson muy adelantada hundiendo muchísimo a Valverde y el plan del Real Madrid si es tal y como yo creo que va a ser es simplemente tratar de explotar esta zona que la podemos llamar la zona Vinicius si queréis es simplemente en cuanto a que el Madrid recupere la pelota y la tenga provocar una carrera de Benzema en corto que reciba y que sea Vinicius el que entre a la espalda y tratar de que el partido se decida de esa manera tal y como se decidió si os acordáis la final de la Champions del año pasado y luego mantener una buena estructura en defensa y que este bloque siempre esté pegadito a Thibaut Courtois y no haya demasiado movimiento en toda esta zona yo creo que ese es el Real Madrid yo creo que esto es lo que vamos a ver y a mí no me gusta ya me diréis en los comentarios ahí en el chat si os gusta ese planteamiento si os convence si es algo que verdaderamente os motive a la hora de ver un partido de fútbol a mí no ahora yo sé que esto que vamos a hacer es difícil y que efectivamente no somos entrenadores Carlo Ancelotti tiene una presión increíble al ser el entrenador del Real Madrid y yo lo entiendo y no pretendo criticar por criticar ni mucho menos simplemente os digo que ante un rival que está obligado ante un rival que no está pasando por su mejor momento me parece que una elección de los 10 15 primeros minutos tratar de salir arriba tratar de hacer un esfuerzo y de escoger ganar el partido escoger buscar un poquito más arriba poner a los jugadores donde verdaderamente tienen que jugar puede resultar y puede ser lo que lo que pueda marcar la diferencia ¿no? esto es un poco como yo plantearía el encuentro si tuviera algo que decir en este punto ¿no? veréis me parece que si hay un jugador que puede en este momento asustar al Real Madrid aparte de evidentemente Vinicius y Benzema es Fede Valverde Fede Valverde es un jugador fundamental y ya os lo dije creo en otros vídeos y en los podcasts que hacemos en Evox Valverde es un jugador que cuanto más cerca de esta zona y más cerca de los carriles interiores mejor no es un jugador de banda de desbordar y poner un centro eso no es Fede Valverde entonces yo creo que la opción más importante para tratar de maniatar al Liverpool en Anfield lo que yo trataría de hacer sería lo siguiente meter a Tony Kroos muy atrás muy atrás no es un jugador que necesite pisar la frontal del área para influir muchísimo en el partido Alaba lateral izquierdo Rüdiger y Militao pero muy juntitos Alaba si tiene que transitar hasta tres cuartos de campo que transite pero que no llegue a línea de fondo no es necesario en este sentido y más teniendo la espalda cubierta para las carreras de Salah ponerse más o menos sobre esta altura y luego cuando el Liverpool inicie porque es un equipo que no tiene tan buena salida de balón como podemos pensar en el momento en el que Allison distribuya y escoja un costado saltar hay que saltar a la presión y en este sentido Fede Valverde como es un jugador que parece que tiene dos o tres pulmones más que el resto nos puede ser muy útil tienes que dejarle siempre una salida franca en este caso ¿cuál sería? bueno Van Dijk está tapado Faminho lo mismo Henderson igual la salida que tiene con Até es o poner el balón aquí donde Militao y Rüdiger se supone que pueden tener superioridad contra lo que nos pueda mostrar Cody Gavko o Darwin Núñez en algún momento la única salida que tiene es Alexander Arnold y este es el punto el momento en el que la presión tiene que hacerse mucho más agresiva en cualquier campo de fútbol es cuando la tiene un jugador que está contra la línea de banda porque eso ya es una marca en sí entonces en este momento Cross tiene que saltar Alaba tiene que saltar y Vinicius tiene que saltar y en este momento veis las opciones ya han desaparecido o un pase muy forzado a la nada que a ver Alexander Arnold te lo puede poner pero te va a poner uno de 20 no más no más entonces en este momento ya sabes que vas a recuperar en campo contrario sabes que vas a poder meter en problemas y vas a empezar a meter la duda en el equipo contrario de voy a poder sacar la pelota voy a poder obtener ventaja de este tipo de situaciones me está viniendo esto bien y vas a empezar a marcar la pauta presión en bloque medio no se trata de que Benzema se vuelva loco corriendo entre Alisson Mandai y Konaté no que la tenga Alisson que se la distribuyan entre Mandai y Konaté pero cuando se den la vuelta saltamos cuando el arco de pase ya sea este ya está completamente cerrado y van a perder la pelota en un pelotazo en el momento en el que pase eso 3, 4, 5 veces en Anfield van a haber problemas donde el Madrid se meta atrás donde todo lo que pase tenga que ver con dejar que el Liverpool salga crear esos espacios atraer la presión para luego balones largos de Toni Kroos a Vinicius se puede ganar así sí de hecho hubo una eliminatoria de Champions hace unos años que se le ganó al Liverpool de esta manera la final de la Champions más o menos también pero es lo que yo esperaría ver de mi equipo la verdad lo que a mí me gustaría vamos al chat a ver a ver que habéis dicho Javier Acuña que bueno agarrar un vivo saludos a vos y a todos de Uruguay bueno saludos Javier Guillote Abandonado excelente programa saludos de un argentino desde Miami bueno saludos para ti también y nos dice Mario Aguilera Mendino vale para el Real Madrid digo lo mismo que tú es un poco lo que yo siento la verdad y Gabriel Cuello nos dice un rústico sí no sé si en el buen sentido de la palabra lo de un rústico me imagino que estarás hablando de Rüdiger pero pero sí me parece que es un poco es un poco de esa manera lo de Rüdiger es un punto donde verdaderamente es un central que que se puede fichar que se puede traer vino gratis del del Chelsea pero yo creo creo que era una oportunidad de mercado era un jugador que te puede hacer un fondo de armario en algún momento que te puede dar bueno cositas pero un titular del Real Madrid Rüdiger me cuesta me cuesta verlo la verdad no sé qué qué pensaréis yo creo que en en la eliminatoria me parece que está muy igualado yo no soy capaz de daros un un favorito son dos equipos que vienen en situaciones más o menos iguales evidentemente el Madrid no está en media tabla pero porque es imposible que el Madrid esté en media tabla la diferencia entre Real Madrid y Barcelona en la liga para con el resto de equipos es muy superior a la que hay en la Premier donde por ejemplo el Newcastle está peleando la Champions tenemos ese tipo de cosas que pasan más habitualmente por lo tanto yo no sé no sé dónde puede acabar esta eliminatoria tengo la buena sensación de que la vuelta es en el Bernabéu y que por lo tanto a partir de ese punto se puede recurrir un poco a lo que pasó la temporada pasada con el tema del Chelsea con el tema del City ¿verdad? pero no lo sé no lo sé en cuanto a plantilla me parece que el Liverpool tiene más sobre todo más profundidad yo creo que en la defensa del Liverpool es mejor que la del Real Madrid me parece que el centro del campo no es mejor pero quizá puede estar en otro momento ya Modric Kroos vienen en rendimientos que no son los que acostumbraban y finalmente tenemos la sensación de que esto decide un poquito la temporada para el Real Madrid y yo no soy resultadista la verdad ni cortoplacista ni mucho menos pero me parece que en una liga que no se ha competido en una liga que me parece que en un punto se vio como ganada y no lo estaba es evidente y se demostró que no estaba ganada la liga y luego el equipo se ha ido dejando ir y bueno se producen partidos como por ejemplo el de este fin de semana donde se gana en el último momento prácticamente a Osasuna pues creo que la liga no tiene demasiado que hacer el Madrid y yo la verdad que eso es un tema que a mí no me gusta porque a mí me gusta la liga yo no es que considere la Champions ni más ni menos importante pero me parece que tiene más mérito ganar la liga entre comillas tienes que ir a más campos donde no te quieren ni ver es una competición mucho más larga que se ve mucho más afectada por los estados de forma por las lesiones la Champions al final mal que mal siempre puede superar la fase de grupos y luego digamos concentras el esfuerzo en una parte muy concreta de la temporada no en vano Zinedine Zidane si os acordáis siempre daba mucho más valor a conseguir la liga en su etapa de técnico que no la Champions y consiguió tres Champions ligas creo recordar que consiguió dos fueron dos de la Champions que no la Champions lo que vamos a ver es que se ha logrado